Hola, soy Pascasio de tubuntux.com y bueno, lo primero felicitaros el año, hoy es día 1, bueno, cuando estoy haciendo el vídeo es día 1 y bueno, como ya sabréis, el día 31, o sea, ayer, instalé Fedora 20 en mi portátil y mi ordenador de sobremesa voy a seguir usando Ubuntu, pero durante estos días voy a hacer algún tutorial de Fedora para que la gente que ha probado una distribución que no está basada en Debian, pues que pueda hacerlo de una manera sencilla voy a hacer lo mismo que hago con Ubuntu, o sea, tutoriales de cómo instalar programas, cómo instalar programas, cómo funciona cómo instalar controladores, todo lo básico, porque veo que la información de Fedora está más desperdigada y es un poquito más liosa además, me da la sensación a mí, no sé si por mi desconocimiento o lo que sea, pero para Ubuntu sí quiero poner las cosas más sencillas en plan, esto se puede hacer así, pero también así más fácil, porque usar la terminal es más difícil, no sé qué y en Fedora siempre veo que intentan hacer las cosas muy complicadas, todo el rato con la terminal y la verdad es que asusta un poco así que yo voy a dar a mi punto de vista lo más sencillo posible dentro de lo que sé yo, seguro que hay formas más sencillas todavía pero yo también soy un poquito novato en Fedora, pero creo que os voy a poder ayudar bastante aún así ya os digo, voy a seguir hablando de Ubuntu, pero al principio pues voy a meter un poquito a caña a Fedora para gente que lo instale, pues que no se quede colgada y nada, voy a hablar de la aplicación que se llama Record My Desktop, que es la que uso para grabar el escritorio seguro que muchos la conoceréis, ya hablé alguna vez de ella, el problema de esta aplicación es que con Genome Shell no funciona muy bien, o al menos no funciona muy bien, ¿qué pasa? voy a abrirla para que la veáis, es esta, no tiene más, el problema es que cuando la vamos a grabar este panel superior se nos iba, entonces pues queda un poco feo, digamos, cuando estás grabando el escritorio te falta un poquito, un trozo de escritorio, ¿cómo solucionamos esto? pues esto pasaba en versiones antiguas de Genome Shell, si tenemos alguna versión antigua por ejemplo, usamos un Fedora 18 o yo que sé, Fedora 17, pues deis avanzado, miscelánea y estos dos tics los quitáis, el de contorno, contorno en el área de captura de pantalla y el de inicializar el área de captura, lo quitáis y listo como yo he estado usando Fedora 20, aquí no hay problema, ahora mismo estoy haciendo el vídeo y no, como podéis ver, el panel superior sigue el segundo problema es ya de concepto, digamos, estamos acostumbrados a usar Unity que en el panel superior pues tenemos el botón de Stop del vídeo aquí comenzamos a grabar y no vemos ningún botón de Stop ¿cómo paramos el vídeo? para decir, venga, hasta aquí quiero cortarlo pues, a ver, aquí en Fedora tenemos aquí abajo el panel inferior en donde encontraremos el botón de Stop ¿cómo se lanza este panel? pues es muy fácil o, bien, bajamos el botón abajo y seguimos empujando o sea, bajando más todavía y sale el panel inferior o desplegamos el Shell a veces esto me cuesta, ahí y ahora otra vez, aquí lo tenemos si pulsamos el botón de Stop, pararíamos el vídeo he visto muchos tutoriales que lo explican muy mal que dicen que hay que meter comandos, o sea, terminar, borrar algunas configuraciones para que esto funcione bien, no, o sea, es así de sencillo es un problema de concepto tenemos que bajar aquí abajo y dar a Stop, no tiene más y nada, os espero que os haya gustado es un tutorial bastante básico, pero yo qué sé, si a lo mejor vosotros queréis grabar en el escritorio os hais, no esta, sino cualquier distribución con Genome Shell vais a tener este problema, entre comillas también os digo que hay una combinación de botones que es Control, Alt, Shift y R para grabar, que es de Genome Shell o sea, tú pulsas esos botones y graba pulsas otra vez esos botones y deja de grabar el problema es que esos botones no graban audio o sea, ahora mismo no me estáis escuchando estoy viendo por solo el escritorio a mí me gusta recordme de Stop porque aparte de elegir lo que quiere grabar en mi caso siempre lejo otro escritorio para que lo veáis todo exactamente como lo veo yo se puede añadir pistas de audio según váis hablando y nada, esto es todo, espero que os haya servido en estos días seguiré subiendo vídeos por ejemplo quiero subir uno de pues cómo instalar las aplicaciones lo más fácil posible aplicaciones que no vienen en los repositorios sin tener que estar buscando repositorios o como el Ubuntu Tech Week pero de Fedora digamos, para que lo entendáis y nada, espero que os haya gustado si queréis que siga hablando de Fedora y eso pues me lo decís en los comentarios y hablaré un poquito de Fedora otro poquito de Ubuntu y nada, un saludo para Ascasio nos vemos en tubuntux.com Gracias por ver el video